Hoy no existe soledad Y en tus ojos encuentro mi verdad Un tesoro hecho de instantes Que me hacen ser lo que soy Somos una promesa Se llama con un abrazo Somos almas enlazadas por siempre Con un mismo sueño los dos Cada día estás conmigo dándome tu luz Y no hay nada más grande que ese lazo que nos une Te llevaré Como el mar y como el cielo Y jamás habrá distancias entre vos y yo El amor es más fuerte La amistad y el amor siempre aquí Aquí En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón La amistad y el amor no morirán No morirán No morirán El amor y la amistad Él durará Feliz mes del amor y la amistad El 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 amor y la amistad